Bueno Natalia, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchas gracias Camilo por la invitación, es un placer estando tan cerquita de corazón de Colombia y nada, poder charlar contigo y compartir también la palabra. Compartir además, Natalia, gracias, una escritura y una prosa y una narrativa increíble, como tú no la das en tu segunda novela, Trajiste Contigo el Viento, una frase muy linda y una primera página que ahorita estaremos leyendo también, que es cuando Mildred escucha esto. Entonces es muy emocionante que estés acá con nosotros y además te contaba ahoritica, justamente mañana viajo a la feria del libro, a la primera feria del libro de Cuenca, cosa que me tiene muy contento. Hace unos meses estuve en la de Quito, pero ahorita estaremos en Cuenca y qué mejor coincidencia, casi que forzada por supuesto, que tú eres de Cuenca. Entonces eso ya nos permite un poco empezar a llegar y empezar a contarle a la audiencia, bueno, qué está pasando en Ecuador, qué se está escribiendo, aunque tú estás en Madrid. Sí, bueno, ahora estoy en Madrid, pero yo creo que están pasando muchas cosas en Ecuador, que siempre han estado pasando muchas cosas, pero es verdad que por muchas razones no siempre terminan de salir de Ecuador. Ecuador es un país pequeño, pero muy variado y su literatura también es muy variada. Entonces ahora mismo te podría decir que quizá lo que yo más veo, más me gusta, es que también la literatura empieza a ser cada vez más local, pero universal. Local en el sentido de que, por ejemplo, aparecen obras o autoras como Juliana Ortiz, no sé si la has escuchado, pero es una autora ecuatoriana, esmeraldeña, afroecuatoriana, de una isla que se llama Limones, que está justo entre Ecuador y Colombia, y claro, uno lee a Juliana y lees, por ejemplo, a María Fernanda Ampuero, que es otra literatura, es una literatura de la ciudad, de la costa, muy fuerte, y te das cuenta que ese mapa geográfico, atravesado por la cordillera, lleno de ríos, muy cerca, todo el rato la Amazonía también y su influencia, pero también lleno de violencias, atravesado por lo político, por lo social, por lo económico, se refleja mucho en la literatura, se ve y se ve, se ven todos esos segmentos, la comparación es más geográfica, como el tema de que en Ecuador hay mucho microclima, como en Colombia, y ecosistemas dentro de ecosistemas, y creo que en lo literario eso también se nota y se ve ahora mucho, y para mí eso es lo más, quizá de las cosas más hermosas, porque también creo que en ese sentido, como en Latinoamérica en general, en Ecuador estamos recogiendo eso que trata de, a través de la palabra, contar nuestras historias, pero renovándose todo el tiempo, como ya no hay un intento de neutralizar las historias o de buscar eso que quizá fuera esté funcionando, sino creo que estamos mirando más para adentro, en qué queremos contar, y ese para adentro es mucho mestizaje, como está lleno de influencias de todo, y me parece que por eso quizá es como una literatura en ebullición también, pero como te decía, creo que siempre ha estado pasando eso en Ecuador, siempre ha sido ese lugar donde estaba todo el tiempo explotando cositas, pero por muchas razones, y esto también tiene que ver con Latinoamérica, que hemos sido a veces incapaces de conectarnos o de mirarnos entre nosotros, a pesar de estar tan cerquita, y creo que ahora eso está cambiando también, y que están cambiando las formas de conectarnos. Hay algo aquí, Natalia, muchísimas gracias por esta explicación que nos das, hay algo que, a ver, es probable que muchos lectores colombianos difieran de lo que yo voy a decir, pero ¿qué me ha sorprendido a mí mucho de empezar a leer de nuevo y empezar a acercarnos? Hace poco te he contado, ahorita estuvo aquí también Mónica Ojeda, estuvimos hablando sobre sus chamarras, Juanes, ¿cierto? Luego de leer, tú trajiste contigo el viento, que ahorita vamos a estar viendo, hay una envidiable, alcanzo a decir, como colombiano, presencia de lo andino, y del discurso medioambiental de lo andino. Cuando uno de Colombia, y vuelvo a decirlo, puede que haya muchos colombianos que no estén de acuerdo conmigo, pero bueno, ahí están los comentarios siempre para están. Cuando uno está en Colombia, me parece que si viaja al sur, se reencuentra con lo andino, aunque nosotros tengamos los Andes, ¿verdad? Aunque nosotros tengamos todo acá, pero hay algo que me parece a mí que nos falta por redescubrir nosotros mismos sobre lo andino, no que no tengamos montañas, tenemos montañas abajo, tenemos Nariño, tenemos pasto, tenemos toda una cultura, pero de alguna forma creo que no hemos conocido la descripción de lo andino. Entonces, te quería preguntar si este momento que de repente tú nos dices está empezando a leer, si se están dando cuenta de esta diversidad, con María Fernanda Ampuero, con Juliana, que nos recomiendas también. ¿Esto tú crees que pueda ser porque estamos redescubriendo nuestros paisajes naturales y estamos encontrando en nuestros paisajes unas identidades que no habíamos podido ver o por la lastimosa también circunstancia política que está viviendo Ecuador, que también ese es un tema? ¿O es acaso los dos? Me gusta más la primera, por supuesto, pero no puedo descartar la segunda. A ver, yo creo que hay una fuerte combinación de las dos. Primero, creo que el tema del redescubrimiento del paisaje. Claro, en Ecuador la cordillera divide básicamente el Ecuador. Es como esa cosa que está en el centro enorme. De hecho, en Cuenca te vas a dar cuenta. Las montañas son como están. No hay forma de ubicarse sin ellas, no hay forma de estar o de existir sin esa presencia, pero además, simbólicamente esa parte del Ecuador sí que siempre mantuvo como una fuerza, incluso en el hecho de que en Ecuador las montañas, los volcanes y muchas de las montañas tienen su nombre, es el Taito Chimborazo, la Mamatungurahua. Me parece que incluso, a pesar de, más allá de la colonia, del hecho de tratar de despojar al territorio de su significado, eso nunca se ha conseguido. El territorio y esas montañas, esa cordillera andina siempre han mantenido un peso muy muy fuerte, pero me parece que ese redescubrimiento también pasa por una aceptación mucho del mestizaje. El tema de tener una herencia colonial tan fuerte y también muy violenta, el tema de que a través de la religión, a través de lo económico y de lo político se ha intentado quitarle mucho peso a lo otro, a la herencia indígena. En algún momento me parece que nos rendimos, como había una vergüenza, esto hay en toda Latinoamérica, es como un racismo interno, yo digo es como a veces si uno llevara una cosa interna que es como un autodesprecio incluso, no mostrar esto, no mostrar que somos seres que nacen de puro mestizaje, además que no es solo la colonia, es mucho más que eso. Y sí creo que hay una aceptación desde hace bastante y en el origen mismo de las literaturas, pero que cada vez se trata de resignificar que nacemos de ese mestizaje y que nuestra palabra también está manchada, está herida, que el mestizaje también es una herida y hay que cavar ahí, ¿no? Para ver como esos orígenes que nos atraviesan, que están llenos de violencias y de muchas cosas. Y luego en el tema de lo político, las luchas más fuertes del Ecuador que las han estado dando por años, las comunidades indígenas, la Conalle, poniendo el cuerpo, han sido por el tema del territorio, por el tema del extractivismo. Ecuador es un país que desde que tiene su primer pozo petrolero ha dependido totalmente del petróleo, pero con un costo territorial y de vidas y de dignidad y de un montón de cosas muy fuerte, pero sobre todo en los últimos años ese sistema extractivista petrolero está tratando como de cambiar al sistema extractivista minero y la lucha más fuerte se da a través de eso. Entonces creo que alrededor, yo vivo en Cuenca, que es una ciudad, pero que tiene muy marcada esta cosa de la pelea por el extractivismo, de tratar de detener el ingreso al territorio que todavía se conserva, creo que eso nos marca de formas muy fuertes porque además es lo que ha marcado, no marca una agenda izquierda-derecha, sino todo. O sea, el extractivismo ha estado ahí en gobiernos de izquierda, en gobiernos de derecha, y como te digo, las comunidades indígenas son las que han puesto el cuerpo todo el rato, pero como ecuatorianos me parece que es la lucha como más grande, como esa sensación de que hay un territorio por el que todavía estamos luchando. Bueno, me digo estamos, pero como te digo, es el tema, a pesar de que hay muchas iniciativas de muchos lugares, a mí me parece que es eso, las comunidades indígenas son las que lo han preservado y que siguen ahí, pero es un tema que nos atraviesa a todos y que siempre estamos hablando de eso. De hecho, el caso del Yasuní fue como muy sonado a nivel mundial, es un lugar, uno de los mayores lugares de biodiversidad en el mundo, pero tiene un pozo petrolero y se está tratando de defender a toda costa. Entonces, nos atraviesa, es muy difícil no pensar, no pensarse como cuerpo y territorio todo el tiempo. Y también ahí me parece que hay como la irrupción de la escritura de mujeres, que desde siempre la literatura, la escritura desde el cuerpo ha estado muy relegada, pero cuando uno es mujer, no solo mujer, pero muchos otros grupos que están en el margen, no mujer, indígenas, como hay muchas cosas que te ponen en el margen, en donde te das cuenta que el cuerpo y el territorio están siempre uno sobre otro. Las violencias sobre el cuerpo son las violencias sobre el territorio y en la literatura incluso cuando ven, no sé, poemas como muy épicos sobre el paisaje, se lo compara con el cuerpo de una mujer. Entonces, me parece que la escritura desde la mirada de muchas autoras también pasa por eso, por sentirse cuerpo y sentirse territorio, por sentir que las mismas violencias y abandonos atraviesan esos dos campos. Muchas gracias, Natalia. Lo pones de una manera además muy bonita y en verdad es una guía entenderlo así, como hay esa doble escritura. Ya está también en tu novela y lo vamos a ver ahorita sobre todo con toda esta personalidad que le das y esta personificación que le das a Coquan. Pero solamente para cerrar esto que estás diciendo, recordar a la audiencia y tenerlo acá que, por ejemplo, hace muy poco, Huaco Retrato de Gabriela Wiener fue nominado al Booker Prize, es finalista. Para quien no lo haya leído, aquí también entrevistamos a Gabriela ya hace como año y medio con la novela recién salida y fíjate que ya esa novela pone sobre la mesa de una manera clara, pues ya con el huaco solamente y con lo que es la huaquería y con lo que son los retratos, pero pone de evidente, mejor dicho, lo pone de primerazo lo que son las, llamémoslo las topografías indígenas, lo que son las caras indígenas y cómo empieza este reconocimiento con este mestizaje, pero cómo no, desde lo reivindicativo, pero sobre todo desde lo identitario, que me parece que muchas veces, que eso es algo también que mencionábamos aquí de la novela de Mónica Ojeda, es como toda esa cosmogonía indígena no está puesta al servicio de una idea, sino que está formando parte de una narrativa y de una visión del mundo, ¿verdad? Entonces solamente traer que esto es Gabriela con Huaco Retrato y que de esa forma la audiencia también pueda encontrar como esta escritura femenina, si está siendo verdaderamente distinta, porque está llegando a unos campos semánticos que antes no se había llegado. Sí, totalmente, y creo que como dices tú, creo que tiene que ver con eso, también hay el hecho de que los movimientos de lucha en países como Ecuador, Perú, son transversales, atraviesan todo, entonces o se trata o al menos en los grandes estallidos, no sé, 2019 en Ecuador, si había algo que nos atravesaba a todos era este tema identitario y este tema de que hay un montón de población que está al margen y que está siendo violentada, y sí creo que a través de la escritura también se están evidenciando esos estallidos también de los países, ¿no? Es imposible no escribir a veces teniendo eso en cuenta o sintiéndolo de alguna manera. Y eso ya nos permite empezar a conectarnos con tu novela, Natalia, como para la audiencia, recuerden, trajiste contigo El Viento, recientemente publicada en Colombia por Impar, pero también publicada en Tusquets y también publicada en otros que ahorita nos contarás, de alguna manera todo esto que estamos hablando, Natalia, de alguna forma todo esto que ya estamos adelantando está presente en tu obra y está presente en tu novela, ¿cierto? Una narrativa, una escritura donde prima una especie de ensoñación onírica, no por eso desconectada de la realidad, ojo, no por eso desvinculada de una cantidad de las cosas que estamos hablando, pero sí es la creación de un espacio absolutamente misterioso y fascinante como lo es Cocuán, que es este pueblo que tú te inventas para poder meter allí todos los pueblos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, no sé si quieres, del nombre o del lugar? Porque ya hablábamos ahorita de cómo tenemos estos pueblos en nuestras literaturas latinoamericanas, por supuesto el primero que siempre viene por antonomasia es Comala, por supuesto, y luego hay muchos otros, pero dime, no, por supuesto Macondo, ese es el que como colombiano uno siempre dice de último, pero me gusta pensar en Comala porque ese es el lugar fantasmagórico, que en tantas cosas se mete en nuestra realidad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito del espacio para ahorita entrar en todo lo demás? A ver, pensando un poco desde Comala, que es una referencia ahí grande para Cocuán, Comala es un sitio fundacional, creo que en el imaginario latinoamericano, porque es un sitio patriarcal y de despojo también, ¿no? No es evidencia mucho esto. Para mí Cocuán empezó siendo un poco un sitio de pesadilla, de búsqueda, la verdad empezó como de una manera más accidental, yo estaba tomando un ansiolítico, clonazepam, pero el nombre comercial del medicamento genérico en Ecuador era Cocuán. Y en esa época yo volví a dormir, tenía mucho insomnio, y eso igual, lo mío nunca ha sido como tener buen sueño, es un poco como familiar, tener muchas pesadillas o tener mal sueño, y volver a dormir con este medicamento, volví a dormir pero tenía pesadillas, y empecé a jugar un poco con la idea de pensarlo, como veía el goterito al despertarme, de pensar cómo, qué sería Cocuán si fuese un lugar, ¿no? Qué sería este goterito que me está llevando a estas pesadillas si fuese un lugar. Y claro, en esos juegos, en esos ejercicios de ficción y de la palabra, iban apareciendo muchos significados y muchas ideas que tenían que ver como con varias palabras. Primero, con herida, que es un poco lo que te he dicho. Para mí, la familia, no solo la familia, las herencias, la identidad, casi todo está atravesado por secretos o por cosas que no sé, no sé de mi familia, si tengo que hacer como un mapa genealógico de mi familia, no sabría cómo hacerlo porque después de mis abuelos todo es difuso, secretos, raros, cosas. Y claro, eso se abría para mí como una pregunta hacia la ficción de qué pudo haber sido, o de dónde vienen estos errores, estas pesadillas, estas cosas, y cómo irlas convirtiendo en una genealogía mía o en un mito incluso, ¿no? La ficción a veces es eso, es un camino a través de la palabra para inventarte cosas como uno hacía de niña. Si no te contaban algo, te lo inventabas. Y Cocuán nació un poco así, un poco como un juego de tratar de contarme y de explicarme varias ideas que tienen que ver con la herida y la identidad a través de muchas ficciones. Y ahí empiezan a aparecer personajes y aparece sobre todo Mildred, que para mí es un personaje que tiene algo sagrado, pero para mí lo sagrado es mi carencia quizá, ¿no? Como hablábamos antes, yo fui educada en un colegio de monjas, vivo en la ciudad, mi idea de lo sagrado nunca pasó por la religión católica, la religión católica fue como impuesta con mucha violencia quizá, pero tampoco pasaba por lo indígena, porque tampoco, esa herencia estaba muy quizá tapada y enterrada, ¿no? Como hablábamos de Huaco Retrato de Gabriela Biner, enterrada y para mí Mildred aparece como esa cosa sagrada que me permitía explorar esa carencia mía, esas carencias que es de donde vengo, es lo que hablábamos antes. Venimos a veces de muchas carencias, de carencias de significados. Y así van haciendo Coquán, como un intento de buscar a través de la ficción o a través de la palabra lo sagrado de lo que carezco. Es muy bonita esa definición. Y cuando leemos uno de estos primeros párrafos, estoy leyendo el primer capítulo de la profecía de Mildred Capa, digamos que empiezan a aparecer. Voy a leer de la página 11. Mildred, escucha, Mildred, cuando naciste, tu madre dijo que trajiste contigo el viento. Era un viento tíbido. Ese viento no teme. Ese viento se refugia entre las torres de heno y descansa en los pozos para luego salir manso a tocar las flores y hacer que se abran y va y se escurre por los túneles de las hojas donde recuerda que es viento porque silba. Trajiste contigo el viento que se llevaba a las cipselas de los dientes de león a recorrer el mundo, Mildred, el viento que calma al ganado. Ese viento no teme. Aquellos que viven en temor se volverán salvajes. Pero tú no. Escúchame, Mildred, tú no. Tu mate tocaba la piel llagada y sonreía. Sonreía porque parecía que debajo de esa piel estabas llena de luz. Nos han enviado un ángel, me dijo, cuando te llevamos al río para que el agua te bendijera. La llamaremos Mildred y nunca dejaremos que nos la quiten. Y el viento aquel año hizo que decrecieran las aguas, Mildred, y trajo sorsales y tórtolas y golondrinas. Y fue ese viento el que se llevó a las cochinillas, las pulgas, los pulgones y las moscas blancas. Me parece que es un párrafo muy lindo y que ameritaba, Natalia, leerlo todo. Y te quiero hacer una pregunta que puede resultar bastante obvia, pero que nos permite entender cómo empiezas a darle esta forma de cocuan y esta lucha de las falencias. Y es que tu texto está imbuido de un lirismo y de un efecto poético que es el más evidente contraste con la desolación de la tierra, con el salvajismo de la tierra y con todos los olvidos, con la maldición, con los abusos, con las microviolencias sobre el cuerpo, lo que le pasa a Mildred y todo lo demás. ¿Cómo fue esa experiencia? Esta siempre parece ser una pregunta de manual, pero creo que es muy importante porque para llegar a lo triste a veces hay que pasar por todo lo bello. A ver, ahí hay como varias cosas. Creo que Trajiste Contigo el Viento especialmente tiene, para mí tiene el intento del ritmo con el que hablaba mi abuela. Mi abuela era una persona súper religiosa, muy católica, y mi abuela hablaba como en letanías. Para mí en cocuan hablan así, como mi abuela, en letanías. Entonces, no sé, yo me despertaba y mi abuela te decía, Ave María Purísima, tú le tenías que contestar sin pecado concebido, porque si no, no había día. Toda ella estaba siempre repitiendo cosas. De hecho, mi abuela tenía varios pájaros, tenía un tucán, tenía una lora, vitola, que también repetía cosas. Y para mí, el intento de acercarme a la palabra pasaba mucho por eso. Había fallecido mi abuela cuando le estaba escribiendo. Pero tenía sobre todo eso porque, claro, en la carencia de sentidos, también uno aprende a comunicarse a través de la imitación. Yo me acuerdo toda mi infancia aprenderme la misa con mucho gozo, porque era algo que podía decir en voz alta. Cuenta, sigue siendo una ciudad como muy conservadora, muy de secretos, muy de cuchicheo. Y para mí decir algo en voz alta era hermoso poder decir algo en voz alta. Y se podía decir en voz alta el ángelus, la misa, cuando yo era niña, pero no muchas cosas más. De hecho, más bien era como había que hacer silencio o había que callarse. Entonces, para mí ir al encuentro quizá de eso que luego es más como un lirismo, primero era un intento de que si yo leyera Trajiste Contigo el Viento, lo leyera siempre en voz alta. Entonces había un intento de que suene, de agarrar un sonido, como de agarrar un sonido que se me escapaba todo el tiempo, y eso también te lleva a veces a perseguir la palabra. Y luego es verdad que el libro a veces está atravesado, muchas de las voces también están atravesadas por muchas violencias y por momentos que a mí incluso a veces se me hizo muy difícil escribir, como el capítulo de Ezequiel, por ejemplo, que es un personaje que yo le tengo mucho cariño, pero también lo miro con miedo, como al abismo. Pero el intento como de trabajar esas voces surgía un poco también del juego que a veces te permite quizá no buscar la belleza, sino darle la vuelta. Por poner un ejemplo, el otro día leía un tuit de una autora que a mí me gusta mucho, que es mexicana, que se llama Carla Faisler, y el tuit era precioso, ella siempre pone unos tuits que son como poesía, pero el tuit era como, la niña fue al bosque a buscar las flores, las flores fueron al bosque a buscar a la niña, el bosque fue a la niña a buscar las flores, y eso podría seguir como por los siglos de los siglos, esas combinaciones hermosas. Y un poco la escritura de Coquan fue así, fue desde ese juego en donde no se trata, yo no siempre trataba de buscar lo bello, sino trataba de buscar el juego a través del cual los personajes con una imaginación a veces muy infantil, pero también muy intensa, todos los personajes tienen algo intenso, o es una violencia, o es una falta, o es un abandono, sienten con mucha intensidad todo, entonces lo único que me permitía acercarme a esas voces era tratar de buscar ese juego, y eso crea quizá este lirismo, pero detrás para mí estaba como el enfrentamiento con la palabra, el enfrentamiento como a través del juego, pero también hay una frase que dice un autor, que él dice como, no que la palabra se haga carne, sino que la carne se haga palabra, no como ir a tocar el lenguaje casi, y al final, claro, resulta lírico, pero para mí hay eso, hay mucho juego, y hay el intento de que se escuche, de que sea en voz alta. Para la audiencia estamos hablando con Natalia García Freire, sobre Trajiste Contigo El Viento, publicado en Colombia por Impar Ediciones, no olviden que para este miércoles de Busca Libre y Paredro, pueden a través de Busca Libre, buscar esta novela, y las otras, los libros, también de Natalia, recuerden que es la librería online más grande de Latinoamérica, que el libro les llega de un día para otro, porque estoy seguro que ya querrán comenzar a leer esto, y sobre todo, con lo que nos acabas de decir Natalia, que nos traes la importancia de la carne, viene otra cita que tenía acá precisamente, y esto estoy en la página 67, y este es el capítulo narrado por Mansi, en el cual termina. El corazón del bosque estaba en mí, él traía en el cinto un machetillo, lo saqué, y antes de que todos volvieran lo hice, la hoja afilada me cortó la oreja, no hubo dolor, solo el eco de ese aullido que se alejaba, Filatelio lamió la sangre caliente, y lo hice también con la otra oreja, y vi el mundo gris y oscuro, era de noche, y nadie encendía la luz, ni el sol brillaba, algo extraño debía estar sucediendo, porque yo todavía escuchaba, la carne viva es mala, la carne viva es muy mala, a lo lejos cantó un gallo. ¿Por qué la traigo Natalia? Porque también hay dentro de todo tu, dentro de todo el tejido que tú armas para crear esto, hay una presencia animal, también muy importante, casi como que acompaña al paisaje, pero luego está lo animal, y en estos nueve capítulos, narrados cada uno por un distinto, pareciera también que hay un animal protagónico, en cada uno de estos espacios, nos cuentas esto también, esta búsqueda de sentido a través de otro lenguaje. Bueno, en verdad sí, sí hay un animal para cada personaje, o así se construyó mucho la novela, pensando como si el personaje tuviese una cara y un reverso, y la cara es lo que vemos lo humano, y para mí el reverso siempre era animal, entonces Ezequiel tiene un reverso de zorro, Agustina el reverso es no un pájaro, sino miles de pájaros, para mí ahí hay una fascinación, o a mí me interesa, y a los personajes de Cocuán, también reflejaban esa falta de la mirada animal, que a mí me llegaba a buscar ese lenguaje. Claro, yo, como decía, Cuenca es una ciudad, tiene todavía mucha presencia en lo rural, lo rural está muy cercano, también la montaña, pero es cada vez menos la devolución de la mirada animal, pero cuando yo era niña era mucho más fuerte, y era mucho más usual salir a caminar, y que la casa de al lado tuviese un patio grande, una huerta, quizá una vaca, ahora se ha ido haciendo mucho más urbana la ciudad, y es más difícil, pero para mí esa devolución de la mirada animal, te da algo que no está en lo humano, y que no está en la razón, que hemos ido perdiendo en el mundo en general, el deseo yo creo, por ejemplo, de tener circos, o de los zoológicos, es el deseo del ser humano, de no perder esa mirada animal, conseguido de la peor manera, pero se convierte en una lógica de escaparate, pero hay un momento en donde el ser humano rompe con esa mirada animal, y en ese sentido también rompe con la mirada sobre sí mismo, sobre su humanidad, sobre sus violencias, es muy distinto conocer a alguien quizá que críe en cuenta la gente en el campo, todavía cría sus cuyes o un conejo, mi abuela cuando éramos niñas tenía cerdos que los mataba una vez al año, por ejemplo en carnaval, pero mi abuela antes de matar al cerdo lo miraba, se despedía, había una cosa de que no soy yo y todo lo que viene a mí es para mí, sino soy parte de algo más grande, creo que la no devolución de la mirada animal también nos aísla y nos permite desconectar de la idea de que somos parte de eso, no somos el centro o no somos la cosa más importante, lo humano es apenas parte de todo un sistema de relaciones que se están dando, entonces para mí en Coquan yo trataba de buscar esa mirada animal porque a los personajes les hacía falta, y porque los personajes tampoco me interesaba como idealizarlo o pensar en relaciones con lo animal, desde lo bueno o lo malo, sino justamente desde la falta, Mildred tiene esa mirada animal, Mildred tiene esa devolución de sus cerdos, de Lupe, de Eustavio, le devuelven esa mirada y no solo ahí ella encuentra compasión, sino encuentra lo que no encuentra en otros sitios que es ser parte de algo, que es calor, que es incluso ser parte de una imaginación distinta, ella imagina que los cerdos miran con ella el cielo, que la siguen, que juegan con ella, entonces pensarnos desde un no lenguaje animal, a mí me parece que incluso nos aísla hasta en la imaginación y por supuesto en la palabra, yo cuando escribo siento que a veces me acerco más a balbucear o al aullido que a escribir, porque hay esa búsqueda también, porque creo que no todo puede ser resuelto a través del lenguaje, y quizá porque parte también de mis carencias es esa, es esa a donde el lenguaje no llega, que no es la locura o que no es el aislamiento, sino que hay otra cosa, hay otra cosa ahí en lo animal, en lo vegetal, que ni siquiera comprendemos, no sé, a mí me parece siempre muy extraño que hemos intentado por cientos, no por cientos, pero por muchos años encontrar vida fuera del planeta, y otros lenguajes fuera del planeta, pero hay otras inteligencias, la vegetal, la inteligencia del reino fungi, la inteligencia animal, que nos interesa muy poco, y ahí hay, para mí ahí hay mucho que nos hemos perdido, y también creo que nos ha vuelto más solos, como humanos muy solos, fuera de todo. De acuerdo completamente Natalia con esto último que estás diciendo, y de las distintas inteligencias de las que podemos nosotros mismos aprovechar. Lastimosamente se nos acaba el tiempo Natalia, pero hay una última pregunta que me gustaría hacerte, ya nos estás hablando tú con este ejemplo de las búsquedas de lenguajes, y uno busca lenguajes cuando hay preguntas nuevas, y cuando empieza a haber nuevas cosas, y se empieza a dar cuenta que el lenguaje que está usando es obsoleto, para la nueva realidad que viene. Me late mucho, y te lo quiero preguntar, que de alguna forma Madrid o Europa está volviendo a jugar un papel muy importante en la generación de narrativas de nuestras escritoras latinoamericanas, porque es que mucho de esto se está escribiendo desde allá, y me sorprende. Te estoy oyendo a ti, tú estás en Madrid, y desde Madrid nos das un perfil psicológico, con todo lo que representa un pueblo en la literatura latinoamericana, con todo lo que tiene que ver con la historia, con el pasado. Gabriela, que también acabamos de decir, desde Madrid escribe guaco retrato. Brenda Lozano, ceniza en la boca, también desde Madrid escribe sobre la circunstancia, que es estar en Madrid. Aparentemente hay algo geográfico con migración, con 20 años que llevamos, o 25 años de una migración muy dura, todas las sabemos, pero me gustaría preguntarte si tiene algo de sentido esto que te estoy preguntando, o si ha sido más que todo como una coincidencia y una importancia que nunca ha dejado de ser. A ver, yo en ese sentido, es complejo, porque claro, también es extraño que muchas de las literaturas tengan que tener un reconocimiento aquí, y de alguna forma ahí, eso pasa en Ecuador, como los nombres que hemos publicado aquí, tienen reconocimiento en Ecuador, pero en Ecuador se está haciendo mucho, hay muchos autores que están ahí haciéndolo, y que quizá no han tenido ese eco, pero sí creo que hay algo, al menos en mi caso particular, y que a mí quizá sí me cambió mucho, cuando vine aquí a Madrid, yo estudié aquí dos años, luego volví a Ecuador y estuve ahí, bueno, de hecho vine hace unos días a Madrid, pero en general estuve en Ecuador después del 2017, hasta eso, hasta hace pocos días, pero para mí la primera vez que vine a Madrid, el cambio, o lo que a mí me llevó a pensar, como sujeto que podría escribir, tiene que ver con las bibliotecas públicas, que Ecuador tiene una carencia total en ese sentido, y es difícil acceder, no solo ya a la lectura, como un derecho que no existe, sino también a tejer redes, que claro, los procesos migratorios, sí te llevan a tejer más redes, creo que eso sí pasa, pasa de este lado, que hay redes, en donde se van formando cosas, por eso te decía al principio, que eso en Latinoamérica, es como que nos ha hecho falta, pero yo lo veo ahora mucho más, con las editoriales independientes, que trabajan mucho más en red, y creo que eso va a ser otra forma, y también nos va a llevar a otra forma, de editar, pero también de leernos en Latinoamérica, pero sí creo que eso ha influido mucho, quizá para que muchas estemos escribiendo desde aquí, la contraposición, o la cosa extraña de eso, es que a veces parece invisibilizar, todo lo que se está haciendo también, de allá, que yo creo que es mucho, al menos puedo hablar de Ecuador, también de muchos autores y autoras que están ahí, que tal vez no son tan nombrados, pero porque nos hace falta trabajar, o sea, en Ecuador no tenemos ahora plan de libro, o sea, a mí me parece una total valentía, pero yo no solo valentía, si no es casi como de cosa loca, de que la gente siga escribiendo, y apostando por proyectos editoriales, por la feria como la que se va a hacer, desde mañana en Cuenca, porque realmente hay muy poco apoyo, y hay muy poco sostén, entonces me parece que eso influye mucho, esa precariedad en el sector cultural, que de alguna manera, aquí pues a través de redes, y a través de muchas otras cosas, hay otro acceso para publicar, y para escribir, y para muchas otras cosas, que quizá en Latinoamérica estamos trabajando, en Ecuador por supuesto, que es de lo que más falta. Natalia, se nos acaba el tiempo, muchas gracias, porque creo que lo que acabas de contestar, se aplica también a muchos otros lugares, regiones, ya países, pero siempre está esa buena noticia, que es una editorial como Impar, que aquí siempre celebramos, y que hace unos libros tan bonitos como este, y que los invitamos a que lo vean, y que lo consigan, y que lean a Natalia, porque creo que también cierra un poco, lo que tú estás diciendo, es la importancia de nuestras editoriales independientes, en mirar más hacia adentro, cambiar unos medidores, y cambiar unos indicadores, también de una manera muy clara, y eso es lo que nos permite, y lo digo de muy buena manera, que te podamos leer aquí en Colombia, Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, que periodismo cultural también es parte de esas redes, y de esa valentía de la que hablaba, y que nos hace falta para leernos más. Así es Natalia, gracias, mañana estaremos desde Cuenca, nosotros también apoyando, es la primera feria del libro, desde Paredro, muy contentos que nos hayan invitado, allá vamos a grabar también un capítulo especial, con autores y autoras ecuatorianas, entonces vamos a tener más, así que ya saben, por dónde buscar estos libros, ya saben las referencias, que aquí nos ha dejado Natalia, para que podamos conocer más, y esas otras formas, de los países, que desde Colombia tenemos al lado, y que son otras formas de explorar una realidad, que en muchos casos, se parece muchísimo. Así que gracias por habernos acompañado, y nos vemos en una próxima edición, de este Paredro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!